¡3, 2, 1! Con ustedes, nuestro querido profesor, Óscar Ayala. ¡Bravo! ¡Hola, José! Nat, qué gusto reencontrarme contigo. Sí, ya después de varios cuatrimestres. De varios cuatrimestres y de verdad que me siento muy honrado de que me hayas invitado. Son como mis hijitos, aparte, mis alumnos son como mis hijitos. Entonces, pues estoy muy feliz. Sí, a ver, pues cuénteme un poquito acerca de usted. ¿Cómo es su interacción acerca de la universidad? Porque no solamente es profesor, también se involucra en talleres, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, en realidad yo estudié arte dramático, soy actor, soy dramaturgo también, escribo teatro. De hecho, con un libro publicado, Editorial La Capilla, Textos de La Capilla. Y en 2019 se publicó una obra mía llamada El Último Otoño, en 2019. Que también tuvimos un montaje en este Teatro de La Capilla. Y pues desde ahí he estado muy vinculado al teatro. Aquí en ESDIE he dado las materias de guionismo, de dirección de actores, de teoría de la comunicación. Y pues bueno, ese soy yo. He de decirte que mi nombre es Óscar Ayala. Pero tengo un seudónimo que es Óscar Alberto Fontana. Ok. Y es el nombre con el que suelo presentarme cuando trabajo en teatro, cuando trabajo en tele. Es como mi nombre artístico. Ok. Pero cuando doy clases en cuestiones académicas, sí soy Óscar Ayala. Óscar Ayala. Ok. Bastante bien. Y bueno, yo cuando lo conocí me dio como esa primera impresión como muy, como tener mucha presencia. Sí se me hizo como muy, muy teatral, muy como dramático. Entonces me gustaría preguntarle, ¿cómo es que el teatro como marcó para usted? O sea, ¿qué fue esa obra o qué fue ese suceso que usted vivió que dijo, yo amo el teatro y esto quiero como mantenerlo en mi vida? Creo que esa forma de mi vida. Fíjate que muy curioso Natalia, porque precisamente tiene que ver con esta historia de mi nombre real y de mi nombre artístico. Tengo un tío que se llama Óscar Ayala y este tío, Óscar Ayala, es bailarín de comedia musical. Entonces la primera obra de teatro que yo vi fue en el teatro, hoy extinto, Teatro Silvia Pinal, que está en la colonia Roma. Ok. Y la obra de teatro que vi fue Hello Dolly, ¿qué tal Dolly? En el 95 o 96. Y yo vi a mi tío en escena, bailando, haciendo piruetas, escalando las paredes, y yo dije, quiero ser actor. Quiero ver qué hay detrás de bambalinas, quiero ver qué hay en el camerino. A partir de ahí me prendí del teatro. Y ya después mi tío estuvo en la primera producción de Broadway, fíjate, aquí en México, en Ocesa, la de Blabé y la Bestia. Ok. En el hoy también extinto Teatro Orfeón, fue la primera, el primer montaje de Ocesa musical aquí en México. Ahí también estuvo mi tío. Wow. Fue, era el tapete de esta obra, El Príncipe Joven. Y en esa obra de teatro era protagonizada por dos grandes actores. Uno de ellos, Roberto Blandón, el papá de Regina Blandón. Ok. Y bailarina y actriz y crítica de la Academia Lolita Cortés. Sí. Entonces yo tenía por ahí 10 años y ahí me quedé todavía más prendida en el teatro. Sí. Y me imagino que tú, ¿qué crees? O sea, tú has conocido a alguien que no has visto y dices, tú tienes como que material para teatro. O sea, como su forma de ser, tú dices, ¿qué es esta habilidad? O ¿qué habilidades tú puedes ver en una persona que tú digas, esto va para teatro? O sea, no hay más. O sea, tú tienes que estar en un escenario. Sí, Natalia. Y me pasa muy seguido. Mis alumnos, todos, todos mis alumnos son muy talentosos. Ahorita que este cuatrimestre pasado que tuve la fortuna de dar a mis alumnos de cine y televisión, les di dirección de actores uno. Y me encuentro que son muy talentosos en cuestión de ojo para dirigir. Ok. Pero también en el, en donde vamos a hablar del taller de teatro que imparto aquí en el CIE. Ah, sí, claro que sí. Oye, son talentosísimos. Tienen esa viscómica, tienen esa parte dramática. Sí se ve luego, luego que una persona tiene ese arrojo natural, ¿no? Que no se inhibe ante las cámaras, que no se inhibe frente al público, al contrario, ¿no? Que se crece, que sí es como una vitamina para el alma, ¿no? Sí, claro. Sobre todo yo creo que la seguridad y la confianza que uno tiene como justamente para interpretar a un personaje y justamente conocer su, su historia le ayuda muchísimo. Pero justamente para todos nuestros alumnos que están, este, todavía en este proceso, ¿qué consejo tú les puedes dar para, por ejemplo, si no les quedó tan bien como su proyecto? Que dicen, mmm, siento que ahí la regué por tal, o no sé, tienen algún, este, algún, algún papel en una obra pequeña. Dicen, es que no logré el papel que yo quería. ¿Qué consejo les puedes dar para que digan, todavía están chiquitos, todavía están empezando, relaje un instantito? Eh, tener la conciencia muy abierta en el sentido de identificar qué pudo haberme fallado, ¿no? A ver, hacer un análisis, qué pasó, en dónde me fallé, en dónde fallé, qué hice mal, pero sobre todo también, qué puedo mejorar, ¿no? Yo soy muy, muy creyente de que siempre que hay un error, es una gran oportunidad para aprender, ¿no? ¿Qué puedo aprender de esta, de esto que me salió mal? Ok. ¿Qué puedo aprender de esto que no salió como yo esperaba, en qué fallé, dónde tengo que apretar, ¿no? Ajá. ¿Dónde tengo que volverme un poco más relajado, sí? Y también ser muy compasivos con uno mismo, porque a veces uno se flagela y entonces ahí te está diciendo, no, ¿por qué no lo hiciste bien? Sí, eso es porque también siento que se enfocan solamente como que en los errores, pero también reconocer como de, el principio lo llevaste bien, a lo mejor y alguna, cuando te tocó como gritar o expresar alguna emoción, ahí fallaste, pero lo demás está bien, simplemente es cosa de ajustar una analita y ya. Y la concentración, ¿no? Sí, claro. Es fundamental en el teatro, en la actuación, en la vida general, ¿no? Es la concentración. Estamos de pronto muy dispersos con los celulares, cuando uno está en escena tiene que estar ahí, ahí, cien por ciento. Sí, claro. Presente, ¿no? Sí. En cuerpo, alma y espíritu. Ok, vale. Pues, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos, la verdad es que, pues, desde mi profesor ya le tengo como que mucho a Karin y cada vez que lo, cuando lo vi en el show de talentos, dije, ay, bueno. Me quedan para mí, porque si alguien sabe ese. Gracias, Natalia, gracias por la confianza. Sí, tenemos esta cámara y esta cámara, sé que, este, hace, hace sus obras, entonces, por favor, que están aquí para usted. Gracias, Natalia. Quiero invitarlos, porque ya sé que suena lejano, pero el 16 de junio, domingo 16 de junio, anótenlo, anótenlo por ahí en sus agendas. A las 2 de la tarde, en un teatro precioso que se llama Teatro Varsovia, que está en la calle de Varsovia, 9, muy cerca del Ángel de la Independencia, casi esquina con Reforma, vamos a presentar un obra de teatro que escribí hace dos años, fíjate. Es mi primera comedia, se llama La Píldora de la Felicidad y es una comedia que a muchos que hacemos teatro nos va a encantar y a los que no también se van a reír mucho y vamos a estar ahí trabajando. Yo voy a leer uno de los personajes, entonces, imagínate, y están tres compañeros más, José Antonio López III, y luego también otro, otro amigo actor llamado Emilio y también Yonés Cervantes. Entonces, bueno, vamos a tener más mi participación, va a estar muy divertido. Entonces, domingo 16 de junio, a las 2 de la tarde, en el Teatro Varsovia, La Píldora de la Felicidad, una obra de teatro de mi autoría y de mi dirección, para que vayan a verla, y fíjate que vamos a dejarlo como cooperación voluntaria consciente. Entonces, vamos a darles al inicio un sobrecito y vamos a, al final, que apoquinen el precio, bueno, no precio, no costo sugerido, sino más bien lo que sugerimos como una cooperación es de 100 pesos por persona, pero pueden dejarnos más. Ah, claro. O pueden dejarnos menos. Ok, bueno. Depende de cómo se diviertan, pero bueno, los invito para que vayan a disfrutar del trabajo. Sí, muchas gracias por la invitación, ahí tienen la próxima hora del profesor Oscar. Gracias. Muchísimas gracias, los invito a que cualquier cosa, pues, se acerquen con él. Sí. Y, pues, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos aquí en la primera edición de Radio S.D.E., no se les olvide de buscarnos en todas nuestras redes sociales, y, pues, muchísimas gracias por acompañarnos, y, pues, quédense pendientes para más ediciones con profesores, ¿vale? Muchas gracias. Y muchas felicidades. Por el espacio nuevo, que les vaya muy, muy bien. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Bye. Bye.